Y el primer día de la Convención Nacional de los Demócratas, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pasó el relevo de la candidatura demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris. De esta forma, los demócratas abrieron el lunes su convención en Chicago despidiendo a Joe Biden con muchos aplausos y consignas a favor de su trabajo. Biden se comprometió a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Kamala Harris contra el republicano Donald Trump para ganar la presidencia de los Estados Unidos este 5 de noviembre. Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad, una enorme integridad. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país. Más temprano, Harris inició la Convención Nacional Demócrata agradeciéndole a Biden por su gestión y liderazgo. La convención continuará esta semana con los discursos del expresidente Barack Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris. El próximo jueves será anunciada de forma oficial la candidatura de Harris y Walz. El pasado fin de semana realizaron una gira por Pensilvania como parte de su campaña. Victoria Monge para Tele2.